Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego latinoamericano desde Brasil que se llama Astrea Six Sided Oracles. Astrea, Astrea me suena porque si no estoy mal es una diosa griega que creo que es la de la justicia, la que tiene la bandita aquí en los ojos y la espada y la esta para pesar las cosas, se me olvidó la balanza, la balanza y la espada. En cada una de sus manos. Bueno, pero independientemente de eso, ¿de qué se trata Astrea Six Sided Oracles? Dice que es un roguelike de construcción de mazos con dados que cambian las reglas de este tipo de juegos al usar dados en vez de cartas en un sistema de daño dual. Purificación contra corrupción. Crea una reserva de dados para purificar la corrupción desbocada de Astrea y salvar el sistema estelar. Este videojuego se estrenó el 21 de septiembre del 2023 por la desarrolladora Little Leo Games. Tiene bastantes reseñas positivas en Steam y pues vamos hoy a jugar la demo. Es un juego pues también relacionado con carta, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, empezamos aquí de una vez. Dice, esta es la historia de la mítica estrella conocida como Astrea y de los seis planetas que la orbitan. Pulsa cualquier botón para empezar, le doy partida nueva. ¿Esto qué es? Solo puedo jugar uno, ¿no? Muni, la discípula astral. Muni. Ah, es que yo puedo elegir un personaje, ok. Pero en este caso, como es una demo, solo me permite elegir a Muni. Dice, complejidad del personaje, nivel e información. Bueno, es básico, al parecer hay seis niveles de complejidad, este es el más básico. Dice, profesión académica, astrarium, grimonio, noctuánico, planeta noctua. Dice, Muni proviene de un linaje de eruditos y siempre ha buscado el conocimiento perdido de su sistema estelar. Estelar, su astrarium se ha transmitido de generación en generación como una reliquia familiar. Con su sabiduría es capaz de mejorar dados y convertir la adversidad en una ventaja. Lo juguemos con Muni, es la única que podemos que podamos jugar. La verdad, los juegos de kart a mí me gustan, pero he probado realmente muy pocos, ¿no? Por Astrea, ¿qué debo hacer? ¿Qué juegos he probado? Yugi, Magic, Pokémon. Creo que esos son los tres que más conozco y he jugado, ¿no? Obviamente, hace poco tuvimos en el canal la oportunidad de probar un juego español que se llama, creo que, Spellcats, que era de cartas pero con gatitos. Bueno, dice, arrefice mancillado. Por Astrea, ¿qué debo hacer? Dice ese como pescadito. ¿Qué ocurre? Mi querida amiga ha quedado corrompida. No puedo hacer nada, no puedo salvarla. Alto, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Nadie viene a este planeta condenado. Me llamo Muni. Este Grimorio me ha convocado a Aquarius. ¿Un Grimorio? Un momento. Es uno de los Astrarium de los oráculos de seis caras. Si tienes este Grimorio, eso quiere decir que eres uno de los nuevos oráculos. Y puedes salvarla. Aquí viene. ¿Qué? ¿Un oráculo? Bueno, claro. ¿Lo corrupto? Lo que está corrupto se ve en color como un poquito más rojito. Mientras que lo que está bendecido, por decirlo así, está al lado izquierdo, que es lo que se ve azulito y blanquito. Ay, querida amiga, ¿cómo he podido dejar que te pase esto? Debemos purificarla rápidamente. Ah, eso. Purificación contra corrupción. Debemos purificarla rápidamente antes de que se vuelva más fuerte. Para purificarla tendrás que aprender un par de cosas. Pero antes robemos dados. Ok. Entonces, fase de robo. Listo. ¿Se lanzan cuántos dados en total? ¿Cinco? ¿Cuatro? Esta es tu mano de dados. Tienes que usar esos dados para purificar a tus enemigos y que vuelvan a la normalidad. Los enemigos también tiran dados, pero tiran los mismos dados en cada turno. Después de que hayas jugado todas tus acciones, los enemigos activarán la acción que hayan sacado, a la del dado de ellos. Las acciones principales de nuestro mundo son purificar y corromper. Purificar reduce la corrupción. Eso significa que hará daño a los enemigos y te curará. Corromper es lo contrario. Aumenta la corrupción. Eso significa que cura a los enemigos y te hace daño. Tened en cuenta que las acciones de corrupción tienen un contorno rojo. Las acciones con un contorno rojo se consideran acciones obligatorias que debes usar antes de terminar el turno. O sea que debo tener como mucha estrategia, ¿no? Por lo tanto, debes usar todas las acciones de corrupción antes de terminar el turno. Ese es el medidor de corrupción enemigo. Empieza totalmente lleno de corrupción y tienes que purificarlo para ganar el combate. Empieza totalmente lleno de corrupción y tienes que purificarlo para ganar el combate. Ya me dijo eso. Tú también tienes un medidor de corrupción. Empieza totalmente lleno de purificación. Pero si tu medidor de corrupción se llena por completo de corrupción, perderás un corazón. Si pierdes todos los corazones, te corromperás y perderás la partida. Vamos a intentar purificarla. Entonces, no sé. ¿Qué hago? Porque si hago 3 y 3, 6 de daño. Y faltaría uno de daño y volvería otra vez a querer las mismas. A ver qué pasa. No le hizo daño y me hizo daño a mí, ¿cierto? A ver. Sí, no le hizo nada de daño, ¿no? Listo. Reserva de robo. Astrarium. Al comienzo de la fase de robo se roban 4 dados de aquí. El límite de mano es 8. Los dados robados mientras tu mano esté llena se descartarán. Pursa seleccionar para ver los dados de tu reserva de robo. O sea, ¿estos están ahí pendientes? O sea, ¿los puedo usar o qué? Bueno. Terminar turno, ¿no? Me hizo dos de daño de corrupción. Listo. Robo, robo. Pulsa inspeccionar en este dado para ver todas sus caras. Dado inicial, corrupción, inflejo 1 de corrupción a todos los objetivos. Vamos a inspeccionar con X. Corrupción, zona inflige 1 de corrupción a todos los objetivos. Ok. Listo. Puedes pulsar inspeccionar en cualquier dado para ver todas sus caras. Ah, ya entendí. Para ver si puedo. Entonces, por ejemplo, si le doy aquí en reserva de robo. Ya entendí. Los diferentes números que puede haber en este tipo de dados que se enviaron. Bueno, como solo le queda uno, pues usemos ese, ¿no? Oh, no. Demasiado tarde. Está resistiendo tu purificación. Se está volviendo más fuerte. Todos los enemigos tienen un medidor de sobrecorrupción. Cuando reciben corrupción, se curan, pero su sobrecorrupción también aumenta. Cuando el medidor de sobrecorrupción del enemigo se llena por completo, queda sobrecorrompido y activa la acción vinculada inmediatamente. Creo que tendrás que usar todo el poder de tu astralium para purificarla. Como uno de los oráculos de seis caras, tienes el poder de usar la corrupción a tu favor. Hay unas acciones llamadas virtudes vinculadas al medidor de corrupción. A medida que tu corrupción aumenta y pasa, una virtud, dicha virtud, queda activada para el jugador. Ah, mira. O sea, es bueno tener la barra en purificación, pero también recibir corrupción tiene beneficios. Bueno, cuando están activadas las virtudes se pueden jugar al igual que los dados. Esas virtudes se pueden activar varias veces por turno. Y ahora, por favor, purifica a mi querida amiga Oráculo. Eres nuestra única esperanza. Listo. Y este. Corrupción, jugador. Inflige tres de corrupción a mí. Ah, pues coloquemos a ver qué pasa. Ahí ya se activaron los beneficios. Purificación. Inflige cuatro de purificación a un enemigo. Ah, puedo hacerlo con ese... Repetición de tirada. Repite la tirada de hasta dos dados de cualquier objetivo. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Lo lanzo o qué? No me entendí. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No me entendí ahí lo que tenía que hacer. Bueno, esperen, a ver. Voy a usar la habilidad de nuevo. Ah, con G. Con G le doy jugar. Y se ejecuta. No me entendí. No, pero no se le hiciste daño. Creo que la embarré. Esta habilidad se usa después de haber usado los dados. Más pendejo. Bueno, listo. Uy, ¿volvió a curarse? Bueno, me activaron otra habilidad. Esta virtud es diferente. Se activará automáticamente al comienzo de tu turno y puede jugarse solo una vez por turno. ¿Qué virtud es? Conversión. Convierte un dado de tu mano hasta el final del turno de los enemigos. Cambia un dado con cualquier tipo de acción de corrupción a una acción purificadora del mismo tipo. Sería este, ¿no? Uy, qué bien. Influjo cuatro... Esa vaina. Robar un dado. Que sea bueno. Ay. Corrupción, no. Le voy a dar terminar turno. No puedo. Sí o sí tengo que usarlo. Ah, qué vaina. Ah, debí haber usado la... Volver a tirarlo. Ay, más pendejo. Bueno, listo. Vamos a cambiar este tres por uno de purificación. Y aparte, vamos a usar este para este. A ver si llega uno azul. No. Ya se usó la habilidad. Bueno, listo. Listo. Está interesante el juego. Tiene un método de estrategia un poco curioso. Pero realmente no está mal. O sea, me gusta el estilo. Hay que agarrarle el ritmo. Pero de que se puede. Tiene buen... Venga, usamos... Esto. Miren, ya casi lo vamos a vencer. Se curó. Se curó. No, ya lo vamos a vencer. Va a ser fácil. Empecemos primero... Yo creo que relanzando estas dos. A ver si sale alguna... No, nada. Entonces vamos a... A esta volverla azulita. Vamos a usar el cuatro. Vamos a usar el cuatro. Dos, mejor. Ahí sí, el poder del cuatro. Y ya, lo vencí. Bueno, lo purifiqué. Acá no los vences, sino los purificas. Por astrea, qué miedo he pasado. Pero lo lograste. Ha vuelto. Uy, me he corrompido. Otra vez. Pero necesitaba tu ayuda. Seguro que habría podido purificarme yo sola en cualquier momento. Estabas condenada. Has estado a punto de convertirte en una de esas cosas para siempre. Qué exagerado eres, Saif. ¿Cuántas veces me he corrompido? He perdido la cuenta. Pero aquí estoy, vivita y sin corromper. Ni caso, porque no es más que una vieja gruñona. Meisa, no te lo vas a creer. Tiene el grimorio que perteneció al oráculo noctuánico. Uno de los oráculos de seis caras. ¿Qué has dicho? ¿Cómo es posible? Mi hermano fue uno de ellos, por eso estoy aquí. No sé, este grimorio lleva muchas generaciones bajo la protección de mi familia. Siento que me llama para que vaya al corazón de Astrea, el origen de toda la corrupción. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Debes ir a donde se produjo el alba carmesí. Uy, disculpa mis modales. Me llamo Meisa, la anticuaria. Y este pequeño sentinela parlante es Saif, el guardián de la campana. Ah, de razón que tiene como una campanita en el cuello. Te ayudaremos en tu viaje. Si nos traes esquirlas estelares, podemos usarlas para mejorar tus recursos. Que Astrea te bendiga. Gracias, Moni. Buena suerte en tu viaje. Sí, interesante. Entonces, ah, miren. Todo este mundo va por niveles. Combate normal, reto normal o tocas 50 esquirlas. Bueno, pues a ver, vamos a hacerle. A ver si no perdemos tan fácil, porque parece que como que no estamos aprovechando bien. Algo del juego. Pero bueno, telescopio estelar. Ahí podemos elegir una bendición, ¿no? Es como una habilidad pasiva que vamos a tener, ¿cierto? Ojo solar. Siempre que tuve un sentinela inflijáis corrupción a un enemigo, ese enemigo recibe 5 de purificación. Martillo herrero de dados. Al final de tu turno, todos los enemigos reciben 2 de purificación por cada dado en tu mano. Al final de la fase de robo, puedes volver a tirar todos los dados de tu mano. Este me gusta como el de SID. 2 por cada dado. Me gusta. Listo. Y ahora vamos a elegir 2 dados. Este. Y este. A ver. Vamos a un combate normal, ahora sí. Vamos a ver. Fase de robo. Vamos a cambiar a este. Este dice que no hay purificación a todos los enemigos, me parece excelente. Este también, uno. Ay, qué bien. Y vuelvo a tirar. Listo. Ya les hice buen daño, la mitad de daño ya. Pero necesito también purificarme yo. Por ejemplo, este escudo. Ah, es que yo no me estaba tampoco aprovechando lo de la... Lo de las mejoras. O sea, yo mismo curándome más pobo. Listo. El primero purificado. Ah, joder madre. La embarré. Convierte un dado de tu mano hasta el final. Ay, me va a tocar cambiarlo. No, espere. ¿Cómo es? Ah, miren, ya. Con esto al menos hago uno de daño, ¿no? Listo. Terminamos el turno. Eh, a ver, madre. Bueno. Si no puedo lograr hacer esos ocho de daño, tengo que purificar a mi personaje. Si no, bailas. L3 de corrupción, no. Vamos a aplicar el escudo de luz. De nuevo. Purifiquemos aquí a mi amigo. Apliquemosle uno a este. A ver si de pronto sale uno azul, uno azul, uno azul. Sí. Ah, bueno. Bien. Y ahora vamos a aplicar esta habilidad. El robo. Ah, ¿sí podemos hacer el robo? Pensé que no alcanzamos a hacer el robo. Ay, no. Pero ¿cómo voy a hacer? Ah, no. Fácil. Utilicemos la habilidad básica. La de terminar el turno, ¿no? Ay, lo antes locura ese pendejo. Pero no supone que uno debería poder dejar. ¿Cómo se dice? Esto. A la final poder dejar dados para poder hacer el efecto de la habilidad esa del martillo. Voy a primero a robar antes de. Después aplico esta. Y ahora sí empiezo a curar a mi personaje. ¿Por qué dice que he bloqueado? No entiendo. O sea, ¿no lo estoy curando? ¿No lo estoy purificando? Ah, no. Pero sí se curó todo. Se curó todo. Bueno, vamos a escoger esta. Esta tiene unos efectos interesantes. Listo, ¿ahora qué hacemos? Cofres, esquirlas. Vamos con las esquirlas. Y vamos a otro combate normal. Uy, 30. Uy, bastante. Bueno. Purificación a cualquier objetivo. Aumentar un dado. Escojamos este. Son 6 de daño. Qué bien. Bien. Listo. Bueno. Ya le bajamos 7 vidas. ¿Viste? Más una serie de dos golpes. La naveja. Inflija una purificación a cualquier objetivo. Por cada maleficio que tengas en tu reserva. No, pero en este momento no tengo ningún maleficio. A ver. Ah, ahora sí lo puede curar. Bien. Ah, ya le empecé a agarrar la onda. Hay que también ser muy estratégico. Hay que curarse. Porque si yo no me curo, yo mismo arriesgo mis pocos corazones. Y los corazones deben durar. No solo durante la partida. No solo durante todo el escenario. Llamámoslo así. A ver. Vamos a explicar el escudo de luz. A mi personaje. Vamos a hacer. Ay, yo no sabía que esto era para... Bueno. Ya que. Listo. Se volvieron todos los dados. Ya se gastaron todos. Pero es que no entiendo. Yo puedo jugar... No, es que esto es pasivo. La habilidad de él es pasiva. Corrupción. Tu, 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 tu. Vamos de nuevo a activar esto. Conversión. Entonces, para curarme yo. ¿Y esto qué? ¿Terminar turno? Ahora sí hizo el efecto. Qué bien. Ya entendí. Uy. Este bicho golpea duro. Oh, sobrecarga. No. Sobrecorrupción, perdón. Sobrecorrupción. Vamos a robar un dado de más. Después de eso... Usamos esto. Después de eso... Voy a colocarle el escudo. Este otro escudo. Que lance esto. Y de nuevo lanzar este otro. Y listo. Terminar turno. Eso. El escudito ayuda. El escudito ayuda. Mire. Me mantiene ahí. A ver. Una purificación. Es para curarme yo. Bueno, estos dos dados se quedan. Ah, ya sé cómo voy a... Vamos a terminar esto. Démosle fin. Y ahí con eso acabamos. Utilizando la pasiva. Adiós. Excelente. Qué cracks somos. Uy, este tan chévere. Solo defensa. Y... Este. ¿Qué sigue? Elige dos dados equilibrados. Dos dados arriesgados. Vamos a dados arriesgados. Quiero ver. Quiero ver. Uy, qué vaina tan loca este. Y este. Esos son súper arriesgados. Y tienda de forja. Sentinelas. Vamos a comprar un sentinela. Esos son súper arriesgados. Dejamos este que tiene más vida, ¿no? Está chévere. Y ya, ¿no? Se pueden aplicar mejoras, además. Un reto normal. Vamos por el reto normal. Ya, ya tenemos, ya. No hemos perdido. Entonces, creo que... Que realmente... Estamos avanzando en el juego. Entendiéndolo mucho mejor. De lo que antes... Podríamos haber pensado. Uno de purificación a todos los enemigos. Ah, pero no sabía que tenía un efecto adverso. Aumenta un dado con cualquier tipo de acción de purificación de valor 1 a 6. Y este hijo de madre, ¿cómo? A ver si lo podemos relanzar. A ver si me sale algo positivo. No, me sigue. Entonces, efectivamente, utilicemos el... Ah, ya entiendo. Cuando son rojos, yo no puedo dejarlos. Solo los azules son los que puedo dejar. Ay, Dios mío. Tengo que estar curando. Si no... Ahí quede. Dos de purificación para mí. Porque ese no pudo completarlos. Me riesgo a relanzar dos. A este y a este. A ver qué me sale. Dos y tres, mire. Eso. ¿Será que de verdad no puedo curarme? Sí, sí me podía curar. Listo, terminar turno. Bueno, pero ya casi vamos a vencer al otro. Ya apenas pensamos al otro, ya más fácil será vencer a este otro tontito. Aplica los escudos de luz en cualquier objetivo, pues al mío, ¿no? Y... Inflige purificación a todos los enemigos. Obtener una luz de luna. No sé para qué servirá la luz de luna, pero... Se mantenía bloqueado todo. No me dejó hacerle casi nada de daño. Si la luz de luna como que ayuda, bloquea, no sé. Bueno, sigamos. El juego... Las partidas requieren mucho tiempo. No es tan pocas que sean partidas muy rápidas. Un escudo de luz. Voy a relanzar. Tanto este como este. A ver si me salieron números más grandes. No, salieron los mismos. No tiene sentido. ¿Pero por qué bloquea todo? Ah, por fin. No. Solo por uno. No, me van a hacer daño. Ah, me quitaron un corazón. Ah. Cuando el personaje se afecta, empieza a cambiar un poquito de su color. No sé si usted lo nota, pero yo sí noto que ya deja de ser tan... Tan blanco. Como que toma una tonalidad medio rosa. Ah, este man lo bloqueó. Por fin. Ah, pero estas habilidades sí las puedo usar. Yo pensé que no podía. Ah, porque están acumuladas, ¿sí? Uy, ¿qué? ¿Cómo hizo este man? ¿Qué aprovechó? ¿Qué hizo? Vamos a relanzar esto a ver si salen de pronto un número. ¡Uy! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Esperen, vamos a ponerle primero escudo a este men. Y una luz de luna. Y vamos a mandar este 25 para este. ¡Y de una! ¡Guau! ¡De una lo vencimos! ¡Qué bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Vámonos por unos más equilibrados! ¡Uy! ¿Qué sigue? ¿Skirlas o? ¿Destruye un dado de tu reserva de dados? Bueno, podría derrotar... Destruir uno, pero... ¿Qué sigue acá? ¡Ay, mira! Por ejemplo, para mejorar los sentinelas. A ver... ¿Qué mejora les puedo colocar? ¿Ah, puedo comprar otro? ¿O mejorar? ¡Ah, sí, mira! Mejoremos al astrolabio. ¡Claro! ¡Uy! Ahora tiene 5 de... De vida. ¡Qué bien! ¡Listo! ¿Qué sigue? Obtene un dado épico. ¿Y no puedo elegir una bendición? No. Tiene que ser por esta línea. A ver qué dado me dan. Pero que sea bueno, ¿no? Puedo elegir uno. Épico neutral, épico money, épico neutral. Esto está como interesante. Voy a elegirlo. A ver qué pasa. Altar. Aquí puedes rezar para que Astrea te ayude. Recupera un corazón. ¡Uy! ¡Qué bien! Recuperar o sacrificar para una bendición. No. ¿Cómo voy a sacrificar? No. Ganemos un corazón porque me da miedo con el siguiente enemigo. Miren. Combate jefe. Bestia ardiente. Reto final de la demo. ¡Uah! Comienza el combate. Ese bicho... ¡Uy! ¿60? ¿60? Eso es harto. Ah, mire. Me salió el dado de pico. Ruina mental. Inflige contra purificación. Todos los objetivos. Añade un dado de maleficio de mareo a tu reserva de robo. Ah, pero eso sería bueno para curar. ¿Sería bueno? No. No. Todo es para. Ese me hace daño y le hace daño a él. Ah, pero sí. Este sí hizo daño a todos. Listo. Terminar turno. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¡Uy! Desgraciado. ¡Ay! Casi me va a quitar un corazón. ¡Uy! No. A ver. Cambiemos primero este. Purificación. Bloqueado. Un robo de un dado. Vamos a... A usar la habilidad de... La diferencia entre este y este. A ver. ¿Qué nos dan? ¡Ay no! Me dieron solo rojos. ¡Ay! Bueno, vamos a ponerle el escudo. La luz de luna. No, ahorita me va a quitar un corazón. Con el próximo ataque yo lo más fuerte es que me quito un corazón. ¡Ay! Lo alcancé a bloquear. Y el segundo ataque... Ese no lo bloqueo. ¡Uy! Pero todavía conservo mi corazón. Perfecto. A ver. ¡Eso! Vamos a darle cuatro de año. Robemos un... Eso es lo que yo quiero. Aunque me gustaría volverlo a relanzar. Tanto el 2 como el 1. Ah, no mentiras. Los dos que son 1. ¡Eso! Leje cuatro purificación a cualquier objetivo. Vamos a darle a ese. Vamos a ponernos el escudo. Vamos a... Convierte un dado de tu mano hasta el final de tu turno. No entendí. ¿Qué hacemos? ¿Nos curamos? ¿O le hacemos daño? Y acá efecto el martillo. ¡Ay, porfa! ¡Protégeme! ¡Ay! Me quitó mi primer corazón. ¡Pucha! Y hasta ahora... No hemos ni pasado... La mitad... De la vida de... La relancemos esos dos. ¡Oh! ¡Qué épico! Espere. Voy para esto. La bendición. Y esta es la que puedes arrollar. A este. ¡Oh! ¡Dios mío! Esto es épico. Esto es épico. ¡25! ¡Tenga! Y a este lo convierto. Utilizando esta bendición. Y con eso... ¡Tenga! ¡Oigan! ¡Qué buenas! Me falta hacerle 20 de año y listo. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. ¡Ay! Mi corazoncito. Este man se va a potenciar. Se va a mejorar. Necesito a vencerlo. ¡Ya, ya, ya! Hacele 4 de año. Vamos a robar un dado. ¿Qué hace este dado? Desarrolla un dado. Vamos a desarrollar el del escudo. 6 de daño. 3 de purificación para mí. Pero ¿por qué no me hizo efecto? Bueno, vamos a cambiar este... ...dado. Y ahora vamos a relanzarlos. A ver qué nos bota. ¡Ay! Nos salió otra vez un dado feo. Repite la tirada de un dado de cualquier objetivo. Sería este. ¿Y qué hacemos? Me voy a alcanzar a quitar un corazón más. Ya me di cuenta. ¡Ay! Dios mío. Un corazón más. ¿Cuánto daño puede hacer ese bicho? ¡No! ¡Ay, no! Ese es súper... ¿Qué? ¿Le dio súper corrupción? ¡Ay, no! Me queda un corazón. Este corazón es definitivo. ¡Ay, qué bien! A ver. Inflige 3 de purificación a objetivo aleatorio. Bueno. ¡Qué bien! Hasta me curó a mí. Inflige 6 de purificación a todos los objetivos. Allá en un dado de maleficio a tú. ¡Bien! Ahora. Escudo de luz para mí. Y vamos a ver si de pronto puedo relanzar este. Y que me salga un número más grande. ¿Qué número me salió? Convierte un dado de tu mano hasta el final de tu turno. ¡Bah! Bueno, al final le hace daño. Dos de daño. Solo le quedan 6 de vida. Pero si él me quita más de... 3, 7 de vida. Ya. Ya quedé ahí. Como que todavía alcanzo. ¡Ay, sí! Voy a alcanzar, voy a alcanzar, voy a alcanzar. Vamos a vencerlo. Vamos a cambiar este. Y vamos a... Luz de luna. Bloqueado. Por fin algo. Rayo de luna. Cualquier objetivo. ¿Qué hago? Purifico el mío. ¡Ah, no! Ya le quedé a uno. ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! Ha superado la demo. Gracias por jugar. Esperamos que te haya gustado. Esto no más que un pequeño avance del juego. La versión final contará... Bueno, la versión final ya existe porque el juego fue lanzado en el 2023. Y realmente pues es un juego interesante. Es más enfocado a aquellos que les gusta mucho la estrategia. Porque requiere de verdad mucha estrategia. O sea, no es como tan fácil como pareciera. Pero realmente el juego está muy interesante. Me gustó mucho. Creo que vale la pena probarlo. Ahora entiendo por qué las reseñas son positivas. Y muy positivas también tienen. Así que bueno amigos, eso es todo. De verdad, espero hayan disfrutado mucho de este videojuego. Astrea Six Sided Oracles de Lyro Leo Games. Entonces muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.